El único gobierno, porque más allá que hay otros gobiernos provinciales que tienen incumbencia dentro de lo que es el área comercial de la Yerba Mate y procesamiento final de la Yerba Mate, Misiones ha tomado la decisión de estar al lado de su productor. Misiones ha tomado la decisión de decirle al productor yerbatero, nosotros vamos a devolverle en algo muy importante que es el cuidado y la protección de la salud de todo el sector productivo. Y todo el sector productivo me refiero en especial en una primera etapa al sector más vulnerable dentro de la cadena productiva, es el pequeño productor, el pequeño productor. El pequeño productor es el eje sujeto y objeto de las políticas públicas de la provincia de Misiones, porque es el que hace y genera lo más importante que tenemos los misioneros en base a la historia, pero también a la historia económica de la provincia, que ha soportado desde políticas provinciales y nacionales de total y absoluta marginalidad en algunos años, donde lo ha desprotegido y lo ha descuidado en otros gobiernos. Este gobierno ha decidido tomar el toro por las astas en esto y comenzar a desandar un camino muy importante que seguramente a lo largo de este año va a dar muy buenos resultados para las familias yerbateras.